La actitud que depende de nosotros, que tenemos que cambiar, es la de la doble fila, para no complicarle la vida al resto de los automóviles. A mí me encanta ponerme atrás de lo que está en doble fila y toca la bocina. Mirá lo que pasaba, mirá lo que la cámara de bien temprano registraba en las calles de Rosario. Ahí vamos. El crecimiento del parque automotor fue notable en los últimos años. Los rosarinos que visitan el centro de la ciudad son cada vez más y la gran mayoría llegan a uno. Esto genera grandes inconvenientes en el tránsito. Circular por el centro es siempre una odisea. Estacionar, peor aún. Y los rosarinos hacen uso y abuso de la doble fila. Transitar por cualquier calle es sumamente dificultoso, al punto de tardar varios minutos para hacer tan solo 100 metros y dificulta el normal funcionamiento de los servicios públicos.